Alguna vez hemos hablado del aerosol y cómo guardarlo para que no se me tape en la siguiente vez que lo voy a utilizar. Vamos a recordar entonces cómo es un aerosol. El aerosol trae el esmalte sintético adentro, que no es más ni menos que barniz con tintas de colores, que con el tiempo se van asentando. Como yo no puedo abrir el envase para revolver la pintura como hago con cualquier esmalte sintético, trae una bolita abajo que es para remover toda la pintura y que no me quede eso asentado en el fondo. ¿Por qué? Abajo del pico trae una cánula, es un cañito que llega casi hasta el fondo para usar toda la pintura. Pero esas tintas de colores que se van asentando puede taparlo. Por eso agito el envase hasta que me canso y cuando me cansé un poco más. Ahí me va a quedar bien licuada la pintura. Comienzo a trabajar entonces para pintar, arrancando siempre un poco antes de la superficie que voy a pintar, más o menos a unos 25 o 30 centímetros y voy pasando de un lado para otro. Si en algún momento no me pintó, por nada del mundo, trato de tocar un toquecito porque voy a hacer una chorreada. Confíen en que en la segunda pasada va a quedar bien cubierto. Cuando terminé de dar la primera mano, tengo que esperar para dar la segunda que esto se me seque, uno o dos días. En ese caso el aerosol lo voy a guardar acostado. Pero antes de eso lo invierto porque ahora la pintura que estaba hasta el borde va a quedar hasta la mitad, que ya la utilicé. Pulso al aire y sale la primera lluvia y el aire. Cuando empieza a salir el aire que cambia el sonido, ahí suelto el pico y me queda perfectamente limpia la punta del pulsador. Y me queda libre para usarlo la siguiente vez. Lo guardo en posición horizontal. Cuando lo vuelvo a utilizar, agito para mezclar toda la pintura y seguramente voy a poder pintar sin ninguna clase de problema. Ante cualquier duda, antes de llevarse el aerosol, pregúntele a su ferretero de confianza que le recuerde cómo hago para que no se me tape el pico cuando voy a utilizar la segunda mano.